Narciso, ¿cómo compraste tu casa? Todo comenzó desde el momento que venimos a ver el desarrollo. Gracias al crédito que hubiste junto con el subsidio, pudimos comprar nuestra casa y hoy estamos estrenando. ¿Qué es lo que más les gusta de vivir aquí? Lo que más nos gusta es que mi casa está cerca de mi trabajo y aparte, la tranquilidad de que mi niña pueda jugar. En cinco años, cuatro millones de familias se han beneficiado para adquirir una nueva vivienda o mejorar su casa. Porque lo bueno cuenta y queremos que siga contando. Quinto Informe Gobierno de la República